Había en 1977, yo tan agradecido por esa ciudad, porque cuando nos fuimos de Michoacán, pues yo iba de seis meses y esa ciudad nos abrió todo su corazón, nos formó en mi parte, estoy muy agradecido y por eso participé con mi granito de bien, con agradecimiento. Y así fue, que se me hace, pues tengo mucho tiempo. ¿Tú cuánto tiempo tienes ahí en el servicio? ¿Más bien? Siete años. Siete años. ¿Y tú? Cuatro años. ¿Tú? Siete años. Diez años. Siete años. Muchos tiempos. Seis. ¿Tú, hija? Nove años. Nueve años. ¿Tú? Cuatro. Cuatro. ¿Y tú, hijo? Cuatro. Cuatro. Nueve años. Nueve años. Siete años. Siete años. Nueve años. Nueve años. Nueve años. Nueve años. Pues sí, así. Nueve años. ¿Y tú, qué estás hablando? ¿O tú? ¿Qué estás hablando? Nove, tú. Cuéntate un poquito. ¿Dijiste que hay en cuatro santos? Uno, cuatro. 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 ¿Y qué es lo que es para que la gente se pueda dar por medio tuyo? ¿A qué otros compañeros? ¿Qué más hace? ¿Qué toca? ¿Qué se dedica? Cosas así para que sepa por qué estamos en la capital de Juárez, están bien lejos. Bueno, pues, violones, piano, batería, violín. Bueno, aquí está el violín, pero clarinete, saxofón. Bueno, pues, el señor, pues, casi todos los instrumentos ahí. ¿Estás a gusto ahí? Sí, pues, es que, pues, claro que estoy feliz porque, pues, ahí me enseñaron. A tocar instrumentos, yo llegué, sí, sin saber nada. ¡Ahhh! 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 Ok, gracias. Ya está aquí, odio valiente. Este es la que va a la regla. ¿A qué tiempo tienes? ¿A cuánto? Siete años. Siete años. ¿Y has tenido un chiquito? ¿Y cuántos tienes? Trece. 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 ¿Cuántos años tienes? Trece. 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 Mira, yo también tiene trece. ¡Ahhh! 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 ¿Y qué te pareció? ¿Qué más instituciones está ahí ahí? Este... Ya tengo el que... Piano, pulpeta... ... ... ... ... ... que nos enseñan para aprender. ¿Y serías con sus soluciones? Ah, pues... Do re mi pa solacito. Do re mi pa solacito. ¿Y está acá, mujer? ¿Estás a gusto? Claro que sí. ¿Quién es tu mejor amigo? Es todo. ¿Qué te peleas? Ah, sí, me apento, pero... Yo creo que así siempre. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está Roberto. ¿Qué te peleas? ¿Qué te peleas? ¿Qué te peleas? ¿Qué te peleas? ¡Espérenle! ¡Ay, no! No, él no llegó por ella, pero... ...y quiere después lo... ...y no llegó por ella. ¡No! 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 ¡No, él es bien! ¡No! Muchas gracias. ¡Porque bien! Nosotros vamos a visitar a Todos nuestros